800 cuadrados albergan más de 400 piezas que forman la colección El Hombre y los Ingenios. Grandes ingenios como la siega, el acarreo, la trilla y también grandes procesos como separar el grano de la paja, la bielda. Algo que hoy nos parece tan sencillo y que en tiempos atrás no lo era tanto. En medio siglo, finales del XIX y principios del XX, a través de su ingenio, el hombre evoluciona de un neolítico agrícola a un momento de máquinas de gran tecnología que revolucionan toda la agricultura. Este buceo, el mumo, en Modúbar de la Emparedada, ayudará al visitante a disfrutar de esta realidad. Cuando entra una persona aquí, lo primero es un homenaje a sus antepasados, que es el hombre, y la recolección, porque comenzamos con el hombre que fue recolector. Entonces comenzamos con algo del neolítico, que es una réplica, como las mesorias, que también son para arrancar los cereales, y después vienen, la mayoría de las piezas del 90% son auténticas, más del 90%. Entonces hacemos un apartado de lo que es la siega hasta que llegan todas las máquinas de segar. Y en los demás apartados lo mismo, la recolección consiste no solamente en segar, sino también recoger los cereales, que es el acarreo. Después de acarrear los cereales, viene la trilla, una sucesión de trillos, sobre todo en la parte del Levante español, y los trillos de Castilla, y hasta el trillo mecánico. Después del trillo mecánico, ya comenzamos con la abierta. La gran ilusión de Carlos, la creación de un gran arca de Noé. Que el hombre los higienes es lo siguiente, igual que hay un banco de semillas en el mundo, queremos hacer un banco de higienes, un arca de Noé, donde se guarde una pieza de cada, para que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado, y lo puedan ellos conservar y transmitir a las siguientes generaciones, y nunca desaparezca. Que no tengamos que andar excavando a la vuelta dos mil años, para encontrar piecitas de estas, y luego averiguar para qué eran, sino que ya las tenemos, hay que guardarlas. Polvo blanco, levantad bieldos al viento, labriegos y hortelanos, que el viento traerá el sustento separando la paja del grano, y levanta el bieldo otra vez, que la paja vaya lejana, a corrales, a cercama, y el grano cubra mis pies. Pies que pisaron los campos en tierras de pan llevar, para darme polvo blanco, este que he de amasar en ese retablo santo, taonas del arrabado. La ilusión de Carlos viene acompañada de la poesía y la fotografía de su hermano Carmelo. Él aporta alma a los objetos del museo. Yo nunca pensé que esto podría llegar a ser esta realidad. Sí que es una satisfacción grande, porque yo he trabajado físicamente con Carlos, he trabajado ayudando a restaurar, pero luego he trabajado más en el silencio. Y no cabe duda que para él también esto, el museo, es una emoción. Esto si no sería un sentimiento, somos incapaces de hacerlo, es una cosa que vivimos por dentro. Y todo aquel que quiera vivir por dentro este museo, puede acercarse a disfrutar, en Modúbar, de la emparedada del hombre y los ingenios. ¡Gracias!